Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Desde que anunciara su romance Malú y Álvaro Rivera, siempre han optado por vivir una relación de lo más discreta, herméticos a la hora de hablar de su vida privada. La última vez que pudimos verlos juntos, también gracias a una revista del corazón, fue tras el nacimiento de Lucía, la hija que tienen en común, mientras que los tres daban un paseo en familia en octubre de 2020. Desde entonces poco o nada se sabe de la vida en común de la cantante y él es líder de Ciudadanos hasta ahora. Viva el verano ha mostrado unas imágenes de la pareja durante sus vacaciones de verano en Suiza. En ellas podemos ver la faceta más desconocida de la pareja, su lado más familiar. Tal y como han explicado en el programa presentado por Toni Moreno, la pareja se desplazó hasta Zurich durante la primera quincena de agosto para disfrutar de un viaje en familia. Unas vacaciones en las que han tenido tiempo para desconectar y en las que la cantante y el ex político han podido aprovechar el tiempo para pasar el tiempo en familia. En las imágenes en cuestión podemos ver el lado más desconocido de la pareja, en concreto ajenos a que estaban siendo pillados por una cámara. Los dos tortolitos daban rienda suelta a su pasión y se mostraban de lo más cariñosos el uno con el otro. Las imágenes ofrecidas por Viva el verano ponen de manifiesto la buena sintonía que existe entre Malú y Álvaro Rivera, así como la complicidad que tienen el uno con el otro. A pesar de que han sido pocas veces las que se han dejado ver en público, estos documentos gráficos vienen a demostrar que ambos están pasando por una de las etapas más dulces de sus vidas y están más enamorados que nunca. Con la vista puesta en el nuevo curso televisivo, gracias a que volverá a ser coach de la voz, además de estar centrada en sus proyectos musicales, lo cierto es que Malú está volcada por completo en el cuidado de su familia. Durante este año, además de la pandemia provocada por el coronavirus, la vida de Malú se ha visto paralizada por la llegada de su hija. En sus primeras semanas, la cantante permaneció alejada de las redes sociales para no perder ni un segundo del tiempo de estar con su pequeña. Ahora, después de disfrutar de unos días de desconexión en Suiza, para recargar las pilas, la cantante volverá a ponerse al frente de todos sus compromisos profesionales. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.